¡Suscríbete al canal! No te preocupes, yo conozco a alguien que nos puede ayudar a encontrar a tu familia Hay que ser muy valiente para meterse en mi propiedad ¿Cómo está mi pequeño gran general? ¿A qué se debe este milagro? Necesito que encuentre a su mejor amiga, Bianca Nosotros te ayudaremos, Lasby Ella es fe, un poco arisca al comienzo Y ella es luna, y es muy inteligente Y el cachetón es todo Que está loco por ser un perro policía Yo no soy cachetón Que consigan más perros ¡Está siguiendo el roba perros! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Pobre cachorra perdida en una ciudad tan grande! ¡Perdí! Estoy seguro que los humanos han olvidado lo que es el amor de verdad Pero no pararemos Hasta enseñarles Que no somos adornos Sino Sus mejores amigos ¡Perdí! 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 ¡Perdí!